Muy bien amados, como ha dicho nuestro pastor, la hemos pasado muy bien en este tiempo, siete años prácticamente que hemos estado en comunicación y ha sido una bendición. Yo quisiera decirles que Dios ha dado muchos regalos a nuestras vidas, pero uno de los regalos, diría yo, más importantes ha sido conectarnos en esta relación con los pastores Fernández, con el ministerio, con el mensaje de la vida del reino, ha sido un regalo muy importante, muy valioso. Y nosotros en la misericordia de Dios que venimos de lejanas tierras, quiero decirles que allá en la parte norte de Costa Rica, hasta ese lugar llega este mensaje. Y hemos sido muy edificados, muy edificados por el mensaje de la vida del reino. Muy bien, antes de compartir la palabra, yo quiero sujetarme al Señor y leer un salmo, unos versos que él pidió que leyera y ha entendido que hay que obedecer al Señor. Así que el pastor Patricio, él lo mencionó mientras estaba orando y funcionó para confirmar que yo debía hacerlo. Es el Salmo 103, voy a leer nada más desde el verso 1 hasta el versículo 5. Sabrá Dios por qué Él quiere que leamos estos versos. Dice así la Escritura en el Salmo 103, versos 1 en adelante, dice Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Amén. Mis amados, ustedes han orado y yo quiero también encomendarme al Señor. Le ruego por favor, a mí me gusta que tomemos la Biblia y la acerquemos a nuestro pecho. Pidamos al Señor que hable a nuestro corazón, Padre bueno, en esta noche estamos delante de ti dándote gracias Señor, porque infinitas son tus misericordias, son nuevas cada mañana Señor. Y decimos Dios como dijo el salmista, no a nosotros, no a nosotros, oh Jehová, da gloria a tu nombre, da gloria a tu nombre Señor. Espíritu Santo, alumbra los ojos de nuestro entendimiento, de manera que podamos ver y entender con claridad el mensaje tuyo Señor. Háblanos, oh Padre, oh Dios mío, por amor a tu nombre, ordena nuestros pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñore de nosotros Dios. Oh Padre bueno, guíanos por senda de justicia, por amor a tu nombre. Amén. Mis hermanos, en el libro de San Juan, en el capítulo 3, versículos 1 en adelante, vamos a leer hasta el versículo 10, ahí está la base o el texto, los pasajes que van a fundamentar este estudio del Espíritu. En San Juan capítulo 3, versículos 1 en adelante. Indudablemente estamos muy alegres, muy gozosos de estar en la familia, de verdad que sí. Dice así la escritura, San Juan capítulo 3, 1 en adelante. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de donde viene ni a donde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿y cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Muy bien, que el Señor nos bendiga a través de su santa palabra. El estudio que quiero compartir está titulado, El Nuevo Nacimiento. Mis hermanos, ciertamente considero que el tema del Nuevo Nacimiento es uno de los más importantes que podemos enseñar. ¿Saben por qué? Porque no hay otra forma de ver y de entrar en el reino de Dios. Es imposible vivir la vida del reino sin el Nuevo Nacimiento. Nadie puede ver y nadie puede entrar, de acuerdo a lo que dice la Escritura. Quiero decirles que en medio de este estudio vamos a ver varios aspectos del Nuevo Nacimiento. Voy a mencionar rápidamente lo que quiero tratar de enseñar. Dependemos del Espíritu Santo, que el Señor nos ayude para ser precisos, puntuales y decir solamente lo que Él quiere que digamos. Entonces voy a mencionarles lo que quiero hablar con el favor de Dios. Esto es un tema imposible de terminar en esta noche, pero habrá tiempo si el Señor así lo quiere. Estaremos hablando entonces de que el Nuevo Nacimiento, primer aspecto, es necesario. Segundo, sobrenatural. Tercero, escritural. Cuarto, soberano. Quinto, monergista. Sexto, prometido. El siguiente aspecto, instantáneo, integral, limpiador, salvador, transformador y permanente. Como ustedes verán, es bastante lo que quiero tratar de enseñar. Entonces primero hablemos de que es necesario. El Nuevo Nacimiento es necesario. El texto dice que había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo. No era cualquier persona. Era un prominente entre los judíos. Y es interesante porque dice el texto que este vino de noche. Más adelante mencionaré algo al respecto. Y le digo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Muy bien. Mis hermanos, Nicodemo, como ya he dicho, no era cualquier persona. Nicodemo era una persona influyente, respetado, un miembro del Sanedrín. Es decir, de la Corte Suprema de los Judíos. Así que era alguien importante entre los judíos. Y entonces, como fariseo, él estaba bien entrenado en la legislación y en la teología judía. Vean ustedes. Por eso Jesús lo llamó un maestro de Israel. Un maestro. Eres tú un maestro de Israel. Yo quisiera primero definir qué significa etimológicamente la palabra fariseo. Porque él era un fariseo. Nosotros sabemos que al pasar del tiempo, estas palabras tienen otras connotaciones. Pero estrictamente fariseo, cuando estudiamos, nos damos cuenta que significa separatista. Y tú vas y estudias, te das cuenta que fariseo es separatista. Ahora, mis hermanos, la Biblia es un libro espiritual. Y se necesita la intervención del Espíritu Santo para extraer la vida que hay en este santo libro. No es un libro común. Es, diríamos, una biblioteca. Es una biblioteca. Es la biblioteca del Espíritu. Amén. Entonces, mis amados, sabemos que esto no quedó por casualidad. Esto quedó para enseñarnos a nosotros. Es interesante también porque Jesús, es decir, Nicodemo no le estaba preguntando nada a Jesús. Y Jesús le respondió. O sea, Jesús buscó la conversación. Nicodemo fue y dijo, sabemos que tú eres maestro porque, es decir, que has venido de arriba como maestro y todas estas cosas. Pero no preguntó nada. Y sin embargo, Jesús introdujo el tema del reino de Dios. Amén. Eso fue lo que pasó. No preguntó nada a Nicodemo. Simplemente dijo algunas cosas y Jesús busca el tema para enseñarle a él que no era cualquiera. Escúchame. Él era un miembro del Sanedrín. Dijimos entonces un fariseo separatista. Es una persona separada del sucio y del fango. Aleluya. En otras palabras, si alguien tenía que preguntar algo, seguramente buscaba a Nicodemo que podía perfectamente interpretarle la ley. De manera que decimos que si era necesario nacer de nuevo para Nicodemo, es necesario para todos. Amén. Mis hermanos, alguien puede tener la Biblia en la cabeza y estar perdido. Amados, escúcheme. Amados, escúcheme. Alguien puede estar tan cerca y estar tan lejos. Puede ser un religioso y estar perdido. Porque es necesario, diga, es necesario nacer de nuevo. Amén. En otras palabras, si no hay nacimiento, no hay salvación. Amén. Por mucha letra que se tenga, por mucho conocimiento que se tenga. Usted puede ser un miembro de la iglesia y no haber nacido de nuevo. Usted puede haber sido bautizado y no haber nacido de nuevo. Si nosotros entendemos esto, la religión se va a quedar sin trabajo. ¿Por qué? Porque la religión se encarga de fabricar los cristianos. ¿Entienden este término? Fabricar los cristianos. Pero hemos entendido por la gracia de Dios, entonces, que los cristianos no se fabrican, no se hacen. Tienen que nacer de nuevo por la operación del Espíritu Santo. Así que alguien puede profesar a Cristo y no haber nacido de nuevo. Mis hermanos, como yo estoy en familia, voy a tratar de hablar con mucha confianza. Pero me recordé de algo que me dijo mi esposa y entonces voy a decirlo. Si yo digo alguna palabra que aquí o a la distancia ofende a alguien, de repente en Costa Rica usamos alguna palabra que a lo mejor ofende a alguien, no sé. A nosotros no, pero puede ofender a alguien. Ruego que nos disculpen. Aunque yo voy a tratar de cuidarme. Pero lo digo porque mi esposa me dijo, me sentenció. Entonces, voy a hablar con mucha confianza, eso sí, con mucha confianza. Entonces, viernes que lo que voy a decir es por esto, por lo que dije hace un momento. Que alguien puede profesar a Cristo y no haber nacido de nuevo. ¿Saben por qué? Porque a mí me cansa de ver cómo hoy día, hablando de la cristiandad en general, cómo prácticamente exigen a la gente para que confiese una oración. Casi que los obligan a confesar una oración. Y como uno que tiene ojos para ver este santo libro, yo digo, pero no es así. El que convence es el Espíritu Santo. Dios mío, el que convence es el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo convence a una persona por el nacimiento del Espíritu, la persona viene solita, la persona viene solita, mi querido hermano. No hay que obligarlo, no hay que exigirle. ¿Cuántas personas han hecho una oración de fe, pero todavía no han nacido de nuevo? Porque han confesado para quedar bien con el salmista, para quedar bien con el evangelista, para quedar bien con el pastor. Porque son presionados a eso. Y es una cosa muy triste, realmente. Así que, usted puede haber nacido en un hogar cristiano, pero eso no quiere decir que ha nacido de nuevo. ¿Saben por qué? Porque de acuerdo a la revelación bíblica, todos nacemos separados de Dios. Todos nacemos separados de Dios. Es decir, depravados totalmente. Usted no se sienta mal cuando alguien le diga, es que usted era esto y usted era lo otro. Mi hermano, eso es un piropo. ¿Usted entiende la palabra piropo? Es un piropo de lo malo que es esa naturaleza caída, dañada, pervertida. Es verdad. Entonces, no se sienta mal, diga, gracias hermano. Usted tiene razón. Se quedó corto. Así que nacemos, nacemos caídos. Esa es la razón por la cual necesitamos la vida de Dios. Es decir, el nuevo nacimiento. Yo creo en la depravación total. Y si no, basta con leer Romanos 1, desde el verso 18 hasta el capítulo 3. Y todavía hasta el 3.18. Para entender la depravación total. Es decir, todos hemos pecado. Y por eso estamos lejos de Dios, de acuerdo a la Escritura. Eso lo dice la Biblia. Vamos a leer un poquito. Si quieren podemos leer Romanos 3.23. Podemos leer, yo voy a tratar de leer allá en la proyección. Es conocido, es conocido. Pero voy a, porque estoy hablando de que el nuevo nacimiento es necesario. Entonces vamos a leer un poquito. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Qué mal nos hizo el pecado. Y qué mal le hizo el pecado a Dios. Eso es verdad. Ahora, leamos también lo que dice la Escritura en Isaías 53.5. Yo no sé, si ustedes pueden ver ahí en pantalla. Y yo voy viendo allá. Y entonces vamos avanzando rapidito. Esto solo quiero leerlo para entender. Dice así, Isaías 53.5 y 6. Mas Él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. Voy a leer allá. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. El siguiente. Todos nosotros, ¿qué dice? Perdón, perdón, perdón. ¿Algunos? Todos. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Diga conmigo, es necesario nacer de nuevo. Lea conmigo Jeremías 13.23. Jeremías 13.23. Lo estoy fundamentando. Es necesario nacer de nuevo. Dice así, Jeremías 13.23. Dice, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal. Es necesario nacer de nuevo. Aleluya. Es necesario nacer de nuevo. Aleluya. Es necesario tener un nuevo corazón. Vean lo que dice Mateo 15.19. Y el verso 20 también. Mateo 15.19 y 20. Es necesario nacer de nuevo. Dice así la escritura. No sé si voy muy rapidito con los textos. Es que usted puede verlo en la pantalla. Dice así. Porque del corazón provienen malos pensamientos. Homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. Yo leí otra versión, pero ahí está. Yo leí la Biblia de las Américas que tengo acá, pero es prácticamente lo mismo. Ahora vamos a leer también. Esto es para que no quede duda. Esa es la razón. Cuando estudiamos, buscamos los pasajes para fundamentar esto. Para que no sea paja. Para que sea trigo. Dice así la escritura. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? ¿Verdad? Esos fueron los primeros mensajes de los que fui muy edificados cuando compartí a nuestro pastor. En Primera de Corintios 2.14 Primera de Corintios 2.14 Vamos a ver qué buen trabajo están haciendo los hermanos. Dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios. Porque para él son necedad. Y no las puede entender porque se disiernen espiritualmente. Así que, para ver y para entrar al reino de Dios, es necesario nacer de nuevo. No basta con una enseñanza, no basta con una repetición. Ahora, yo no estoy en contra de repetir. Yo digo, hay que repetir lo que cree el corazón. Porque con el corazón se cree para justicia. Y con la boca se confiesa para salvación. No, confesar lo que cree mi corazón es correcto. El problema es confesar porque me están forzando. ¿Me entiendes? Ese es el verdadero problema. Pero bien, entonces todos necesitamos nacer de nuevo. El segundo aspecto. El nuevo nacimiento es sobrenatural. Sobrenatural. Entonces dice la Escritura. Vamos a volver a los textos base. Que fundamentan el estudio. En San Juan 3, versos. Vamos a leer el 3, el 5 y 6. Otra vez para recordar. Versos 3. Respondió Jesús y le dijo. En verdad, en verdad. Oigan esto porque aquí empieza el asunto. Cuando Jesús dice en verdad, en verdad. Eso implica mucha tensión. Es muy relevante lo que Él va a decir. En verdad, en verdad te digo. Que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Siguiente verso, el 5 y 6. El 5. Verso 5. Jesús respondió. En verdad, en verdad te digo. Que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Verso 6. Lo que es nacido de la carne. Carne es. Eso es natural. Que es nacido de la carne. Pero lo que es nacido del Espíritu. Espíritu es. Entonces mi hermano y mi hermana. Nacer de nuevo significa. Nacer desde arriba. Nacer de lo alto. Es decir, es un nacimiento vertical. No es fuerza humana. El hombre puede producir carne. Pero el hombre no puede producir espíritu. Por eso es un nacimiento sobrenatural. Porque interviene el espíritu. Es un nacimiento de lo alto. Vertical. Ser nacido desde arriba. Significa nacer de Dios. Mis hermanos. Nacemos desde el cielo. Desde donde Dios mora. No tiene nada que ver con este mundo. Ya hemos dicho que alguien puede hacer una profesión. Puede hasta estar dentro de una iglesia. Y no haber nacido de nuevo. Por eso es que la persona. Un día está en la luz. El otro día está en las tinieblas. Un día está en la justicia. Otro día está en la injusticia. Y anda por ahí. Pero el que es nacido de nuevo. No. No. Su camino es otro. Su destino es otro. Él sabe que antes iba para el infierno. Ahora va para el cielo. Así que no es un nacimiento terrenal. No es producto de fuerza humano. Es obra de Dios. ¿Qué le parece? A mí no me gusta mucho. Pero voy a decirle algo. Usted pudiera decirle al que tiene a su lado. Decirle. Eres una obra de Dios. Una obra de Dios. De manera que es un nacimiento de otro ámbito. Es un nacimiento de otro ámbito. Es más que un nacimiento natural. Es un nacimiento sobrenatural. Es un nacimiento producido por el Espíritu Santo. Entonces esto significa que aquí es donde Nicodemo no entiende. Significa que necesitamos dos nacimientos. Nacimiento natural. Que eso fue un trabajo de mamá y papá. Y el nacimiento espiritual. Oigan lo que les voy a decir. Si uno nace una vez, muere dos. Analice. Si uno nace dos, puede ser que muera tal vez una. Digo tal vez una. Porque si Cristo viene hoy, nosotros no morimos. Aleluya. Aleluya. Así que necesitamos dos nacimientos. Y Nicodemo no entiende. Nicodemo dice. Pero como uno ya viejo va a entrar en el vientre de su madre. Es una locura. Ay Nicodemo eres maestro de Israel. Nicodemo eres un fariseo. Tú estás ahí. Tú conoces la ley. Tú respetas a Moisés. Tú respetas a Abraham. Tú, todas estas cosas humanas. Tienes mucha letra y no sabes estas cosas Nicodemo. ¿Cuántos hoy están así en la cristiandad? Que son profesantes, que son nominales, que tienen el nombre, pero no viven en consecuencia de lo que es un cristiano, mi querido. Un cristiano, un nacido de nuevo. Es una extensión de Jesucristo. Aleluya. Es un portador de la gloria de Dios. Es un miembro de la familia de Dios. Aleluya. Eso es verdad. Eso es verdad. Entonces necesitamos dos nacimientos. Pero yo te voy a preguntar algo. Como estamos en confianza. ¿Qué hiciste tú en el nacimiento natural? Tú nada. Ni yo nada. Eso fue una obra de papá y mamá. Tú y yo nada. No escogimos a nuestros padres. ¿Qué hacemos nosotros en el nacimiento espiritual? Ni un 1%. Hace años a mí me decían que uno tenía que dar el primer paso. Ahora yo entiendo. ¿Cómo un muerto va a dar el primer paso? ¿Cómo un muerto? ¿Cómo un muerto va a dar el primer paso? Y aquí podemos decir algo interesante. Más adelante yo lo voy a decir también. Pero valga la oportunidad. Hermano, escúcheme. ¿Qué es primero? ¿El nuevo nacimiento o la fe? Espera, espera, espera. Piense un poco. ¿Qué es primero? ¿El nuevo nacimiento o la fe? ¿Cómo sin haber nacido voy a tener fe? Ahora, es lo que nosotros creemos de acuerdo a la Biblia. Pero por allá afuera hay muchos que están enseñando otra cosa. Llegué a mi casa. No hicimos nada. Naturalmente no hicimos nada de la misma manera en el nuevo nacimiento. No podemos hacer nada. De manera que en el nuevo nacimiento Dios es activo y nosotros somos pasivos. Así es. Dios activo, nosotros pasivos. ¿Cuántos dan gracias a Dios? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ahora, para que no se quede ahí, vamos a ir a la Biblia. Fundamentemos todo con la Biblia. Ahí está el poder. Lean conmigo Santiago 1, 17 y 18. Voy a leer en pantalla. Dice así. Yo sé que ustedes lo están buscando, pero pueden verlo. Y así entonces yo avanzo, porque si no, no termino el domingo. Y si no termino el domingo hay que esperar mucho tiempo. Digo yo, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Ustedes saben que la vida nueva es un don. Es el don de la vida nueva. Eso viene de lo alto. Desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. El otro es, pero tremendo. Dice, en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Mi hermano, mi hermano, eso me gusta, déjelo ahí por favor. En el ejercicio de su voluntad. Eso es amor, eso es gracia, eso es misericordia. Nosotros gustamos de la benignidad de Dios. Qué lindo. Otro pasaje, en Primera de Pedro 1, 3. Primera de Pedro 1, 3. Vamos a leerlo. Dice así, vean lo que dice, amado. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia, ¿qué dice, qué dice? ¿Qué dice? Nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Así que, el segundo aspecto, yo pienso que está sellado, está afirmado. Es un nacimiento sobrenatural. Vamos al tercero. Nada más son 35 aspectos. El siguiente, que es el tercero, es el nuevo nacimiento es escritural. Es decir, la causa del nuevo nacimiento es su voluntad. El medio es su palabra. Por eso es que nosotros somos embajadores del reino de Dios. Por eso es que a nosotros se nos confió la palabra. Nadie, nadie, nadie en el planeta azul, más que la iglesia, tiene lo que el mundo necesita. El mensaje, el evangelio, que fue depositado en vasijas de barro. Porque el tesoro que fue depositado, pudiéramos decir que es el mensaje del evangelio. Y también, por supuesto, el Espíritu Santo. Y por eso es tan importante, mis amados, como el medio es su palabra, que nosotros no callemos el mensaje del evangelio. Nosotros tenemos que ser voceros, trompetas, anunciando el mensaje correcto, el mensaje de salvación. Si nosotros nos callamos, entonces, mis queridos, estamos traicionando al reino de los cielos. Así que el nuevo nacimiento es escritural. La causa es su voluntad. El medio es su palabra. Y vamos a leer otra vez, para no perder de vista, Santiago 1.18. Vamos a leerlo otra vez, porque ahí está clarititito. ¿Ustedes lo logran ver como yo lo veo? Clarititito. ¿Verdad? En el ejercicio de su voluntad. Es que la causa es la voluntad, dice. Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. Ahí está el medio. Por eso el nuevo nacimiento es escritural. Es escritural. Ahora, ¿qué dice Primera de Pedro 1.25? Yo voy a afirmar. Hay en algunos aspectos que yo voy a tomar más tiempo. En otros va a ser más preciso. Primera de Pedro 1.25. Vamos a leerlo. Dice, más la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Y qué dice? Y esta es la palabra que os fue predicada. Ahí está. Ahora, ustedes ya conocen lo que dice Romano 10.17, pero vamos a leerlo también. Romano 10.17. Dice así, así que la fe viene por el oír y el oír. Ese texto, vamos a dejarlo ahí un momentito. Porque yo siempre he escuchado ese texto en muchos y yo siento que no leemos bien. Porque dice que la fe viene por el oír. Es decir, la fe viene por el oír. Ahora, pero si alguien no oye, ¿cómo va a venir la fe? Lo primero que tiene que venir es el oír. El oír por la palabra de Cristo. ¿Atrás me escucharon? Por la palabra de Cristo. O sea, que Dios usa la palabra para despertar el oír. Es una forma de decir para nacer de nuevo. Porque en el nuevo nacimiento hay nuevo corazón. Ojos para ver. Oídos para oír. Corazón para entender. Ojos para ver. Oídos para oír. Amén. Así que el nuevo nacimiento es escritural. Por eso es que ahí estamos implicados en la iglesia. Yo no sé por qué la gente hace tanto lío. ¿Entienden eso? Con estas cosas. No sé por qué. Cuando se habla de, por ejemplo, la predestinación. Gente tiene lío, conflicto con eso. Tú prediques la palabra. Predica. Tú y yo prediquemos. El resto es una obra de Dios. La gente, la gente dice. No, yo, yo no, no predico porque me despreciaron. ¿Y qué queríamos? ¿Qué queríamos? A mí me golpea, me choca. Cuando nosotros andamos buscando aplausos del mundo. El mundo que mató a nuestro Señor. Que lo menospreció. ¿Tú quieres que te aprecien? Bueno, si queremos aprecios del mundo. Nos equivocamos del lugar. Debiéramos estar en Hollywood. En alguna alfombra roja. Entonces, tú predica. Yo necesito predicar. Ahora, el resultado. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué la gente se preocupa por el resultado? ¿Acaso es que no leemos la Biblia? Cuando Pablo dice. ¿Quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? Somos colaboradores. Uno siembra, el otro riega. Pero el crecimiento lo da Dios, mi querido hermano. Ahora. Hay a uno que le funciona. Que nosotros nos quedemos callados. Y ese es el diablo. Por años, el diablo inventó lo siguiente. Un sistema. Porque el diablo es el padre de la religión. La religión que pareciera ser que en su definición tendría que ser algo que nos acercaba a Dios. Dios es un obstáculo para llegar a Dios. Es terrible la religión. Yo no estoy hablando del sistema de Roma. Yo estoy hablando del sistema evangélico. Que vino a ser un conflicto terrible. Entonces, ve a la iglesia. No importa la hora que llegues. Siéntate por ahí. Aplaude, tranquilo. Canta uno el diablo. Canta uno unos cantitos. Está bien. Cuando vas allá afuera. Olvídate de esos locos. Haz tu vida. Haz lo que te dé la gana. No prediques. No, no predica. No, eso ya no funciona. Así trabaja el diablo. A él le funciona. Recuerde que es un ladrón. Él no entra por la puerta. Él busca otros caminos para dañar. Busca la noche. Y siembra la cizaña. Y nosotros tenemos que ser sabios. Y decir, yo voy al culto a darle ofrenda a Dios. Yo voy a darle culto a mi Dios. Cuando yo salga de aquí. Yo digo esto. Nosotros pasamos la puerta. Y nos ponemos el efot. De sacerdocio. Venimos a ministrar en su presencia. Salimos de aquí. Dejamos el efot. Y nos ponemos las vestiduras de siervos. La gente cree que el todo del cristiano. Es congregarse. Creen que congregarse es pagar el precio. Esta es nuestra delicia. Yo me alegré con lo que me decían a la casa del Señor. Iremos. Esta es nuestra delicia. Esto es nuestra vida. Esto es nuestro oxígeno. Esta es nuestra forma de vida. Salimos de aquí, mi querido hermano. Y ahora sí vamos a trabajar en pos del reino de Dios. Ahora escúchame. Eso no significa que tú no tengas que trabajar y hacer las cosas que cotidianamente hay que hacer. Sí. Pero ahí hay algo más importante por hacer. Es el perfume de la gloria de Dios. Es el mensaje del evangelio. Ahí está la palabra, mi querido hermano. No dejes que el enemigo te calle. Tú tienes una palabra. Cerca de ti está la palabra, mi querido. Yo vine a decirte en el nombre del Señor Jesucristo. No te calles porque tú eres un embajador del reino. Tienes la palabra. La palabra tiene el poder. ¿Para qué? Para abrir el oído, mi querido. Y cuando la gente oye, la gente va a tener fe. Y la gente va a confesar a nuestro Cristo. Aleluya. Voy a decirles algo. Siento la presencia de Dios de una manera muy especial. Les voy a decir algo. Nosotros estamos aquí. Es decir, lo que prima por el cual nosotros estamos aquí. Es para recoger el botín de guerra que le pertenece al Señor. Porque nuestro Señor es el vencedor. Ya el diablo es un perdedor. Ya el diablo perdió. Nuestro Señor ya ganó. Ahora esto es un asunto. Jesús lo sabe. Y el diablo también lo sabe. ¿Lo sabes tú? A mí me choca. Perdóneme la confianza. Es que te amo. Me choca cuando yo veo que la serpiente. Es decir, el diablo. Era una serpiente. En Génesis aparece como serpiente. Pero en Apocalipsis como un dragón. ¿Quién lo infló? ¿Quién infló esa serpiente para convertirse en dragón? La gente, la religión. Perdóneme. Los evangélicos de hueso colorado. ¿Ustedes entienden eso? No, ahí sí que, perdóneme. Esos son. Esos son. Les voy a explicar. Esos son los evangélicos de hueso colorado. Es decir, no encuentro cómo explicarle. Son personas. Bueno, son como Nicodemo. Ya con eso sí, ¿verdad? Están ahí. Están ahí. Conocen. Están ahí. Inflan a esa serpiente. Yo veo en la Biblia Que el que tiene que huir Es el diablo No la iglesia No la iglesia Someteos pues a Dios Resistid al diablo Él huirá Entonces por ahí andan algunos evangélicos Cuidado con la bruja Cuidado con él Cuidado con él Dios mío Deje de inflar al diablo Que huya la bruja Y yo no estoy negando que no haya brujería Hay brujería Hay todas estas cosas Pero mayor es el que está en nosotros Que el que está en el mundo Amén 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 Así que mi hermano El nuevo nacimiento es escritural La gente va a Nacemos de nuevo por la palabra Aleluya Alabado sea el Señor Todavía tengo tiempo ¿Verdad? ¿Verdad? Uhhh Este tiempo Siguiente Número cuatro El nuevo nacimiento es instantáneo ¿Ven qué lindo esto? Es que si usted me permite a mí Por el espíritu que vayamos desarrollando esto Usted se va de aquí cantando al Señor Dice un Señor gracias Ahora yo entiendo por qué el Señor Nos pidió el Salmo 103 Para que no olvidemos Para que no olvidemos ¿Qué es lo que hace que tengamos un nuevo corazón? Oídos Ojos Ahora tú entiendes por qué no tienes que criticar Al mundo No le pidas al mundo que entiendas Lo que tú entiendes El mundo tiene otro corazón Tú tienes otro corazón Amén Es que este hijo que no entiende Sigue orando por tu hijo La palabra La palabra La palabra Y un día el que no entendía Va a entender Va a entender Ahí está Y eso es promesa de Dios Ustedes saben En el nuevo Esos son los beneficios Del nuevo pacto Que Dios pensó en ti Pero pensó en los tuyos también Aleluya Alabado sea el Señor Por eso es que yo sé perfectamente De quién son mis hijos Yo lo sé perfectamente Yo no estoy jugando No pienso que ellos se vayan a perder No se van a perder No se van a perder Mire Dios Es una promesa de Dios Así que Vamos Hagamos lo nuestro Sigue Sembrando la semilla Sigue regando la semilla Y deja que Dios haga lo suyo Muy bien Muy bien Entonces el siguiente aspecto Del nuevo nacimiento Es que es instantáneo Y aquí yo quiero decirle Lo siguiente Agustín de Hipona Conocido en la historia Como el doctor De la gracia Ese fue el máximo Pensador Del cristianismo Del primer milenio Y según Se entiende Que un día Mientras él estaba leyendo Romanos 13 En los versos 13 Y 14 Dice Que en ese instante Según llegó al final De la frase Fue como si la luz Inundara su corazón Y toda la oscuridad Fue disipada ¿Saben qué fue lo que pasó? Que en ese instante Agustín Fue regenerado O sea Nació de nuevo Eso fue lo que pasó Así que en cada nuevo nacimiento Cada nuevo nacimiento Es instantáneo Es una obra de Dios Por eso es que Cristo Le dijo al ladrón En la cruz Hoy Estarás Conmigo En el paradiso Es un ¿Nació de nuevo el ladrón O no? Si no ¿Cómo entrar? Y le dijo hoy No le dijo Bueno Vamos a ver ¿Qué te dicen por allá? Te van a hacer un examen No Hoy estará Nació de nuevo Ese ladrón Y ya ha nacido de nuevo Ya dejó de ser ladrón Aparte que no había tiempo Para robar nada No Hoy estarás Conmigo En el paraíso Mis hermanos Ustedes me entienden Siete años De querer estar aquí ¿Cómo no va a estar feliz Uno mi hermano? Entiéndame Permítame un poco La locura Como dijo Pablo Muy bien Así que El nuevo nacimiento La regeneración Ocurre en un momento Eso es diferente A la santificación La regeneración Ocurre En un momento La santificación Es un proceso Eso lo sabemos Es un proceso Es un viaje Diríamos De toda la vida Pero la regeneración O el nuevo nacimiento Porque es lo mismo Es en un instante Entonces podemos leer Para fundamentar Hechos 2 Hechos 2 Como me alegré tanto Ver al hermano Al pastor Héctor Por ahí lo vi Que pasó Con los niños Pero ahora mismo Yo no lo veo Pero por ahí Tiene que estar Allá está Qué lindo Ese muchacho Porque yo he visto Los mensajes Que él predica No sé Yo he visto Patricio A mí no me conoce Pero yo sí lo conozco Santiago No, 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 no Yo soy de la familia Por favor No sean así De verdad Se los digo Y les voy a decir algo Nosotros También lloramos Perdónenme Que le recuerde esto El fallecimiento De nuestro amado Manolo Muchos temas Muchos temas Mucho Ahora mismo Estaba recordando Temas del pastor Manolo Para que ustedes Me entiendan Que nosotros Desde dónde Estamos con ustedes Y lo que se vive aquí Hermanos Qué gran peligro Acostumbrarse a la gloria Eso fue el problema De Israel Que se acostumbra Ustedes aquí Bueno, mi esposa Yo le voy a preguntar Cuando lleguemos a la casa Pero lo que se vive aquí Hermano Perdónenme Pero Pero No se vive casi Estos muchachos Esta gente Como Como Dios Es el todo Esto es hermoso Uno está aquí Y no quisiera irse De verdad Por eso Oren mucho por nosotros Estamos en Costa Rica Hay muchos ataques Muchas cosas Lloramos Lo que está pasando En la iglesia No me salgo de tema De repente Es verdad Lo que pasa En la iglesia General Ahora pero siempre Hay un remanente Dios se provee De sus recursos En cada generación Amén Amén Lavados Dice el Señor Le damos Hechos Estamos hablando De que el nuevo Nacimiento Es instantáneo Hechos 2 46 47 Para que usted Vea como En un momento Pueden cambiar Las cosas En un momento Tu hijo Tu hija Tu esposo Tu esposa Tus papás En un momento Las cosas Pueden cambiar Dice así La escritura Y perseverando Unánimes Cada día En el templo Y partiendo El pan En las casas Comían juntos Con alegría Y sencillez De corazón Eso es lo que yo He visto aquí Por cierto Alabando a Dios Y teniendo favor Con todo el pueblo Y dice aquí Y el Señor Añadía Cada día Cada día A la iglesia Los que habían De ser salvos Es que Esto es así Ahora otro pasaje Aquí les voy a hablar De un tipo ¿Entienden la palabra Tipo? Perdónenme Que pregunte Este es un tipo Malo Bien malo Pero es para que usted Vea Que no importa Si era ladrón Porque el Señor Todo lo hace nuevo Dios no cambia Cristianos Dios los hace nuevos No se sientan mal Dios no cambia Cristianos La gente dice Que Dios a mi me cambió No Dios no nos cambió Dios nos hizo nuevos Amén Dice la escritura En Hechos 9 Ya saben De quien le voy a hablar Hechos 9 Un tipo malo Un tipo malo Pero un Dios bueno Amén Dice así la escritura En el verso 13 En adelante Hechos 9 Versos 13 En adelante Más yendo por el camino Aconteció que al llegar Cerca de Damasco Hermanos Ustedes saben La intención Que él llevaba Él iba a traer Cristianos Para matarlos Esa era su intención Esa era su intención Pero ahora dice Repentinamente ¿Cómo es el malo Nacimiento? Nantáneo Así que usted Siga orando Repentinamente Le rodeó Un resplandor De luz Del cielo Y cayendo En tierra Oye una voz Que le decía Saulo Saulo ¿Por qué me persigues? Y él dijo ¿Quién eres? Señor Y le dijo Es que con eso basta Yo soy Jesús A quien tú Persigues Dura cosa Es dar cosas Contra el aguijón Y ahora mire Que ya es otro Ya el bravucón Ya se me salió Otra palabra ¿Eso si lo entienden? Ah we Ya decía Dos regaños Me va a pegar mi esposa Ya con uno Está bien Oh ok Ok Ya este tipo Uno pudiera decir Que Saulo Era un asesino Pero ahora Está temblando Ahora Yo soy Jesús Pero vea Él temblando Y temeroso Dijo Señor Y eso habla De reverencia Señor Y ya el hombre Está Mira es que El nuevo nacimiento Es instantáneo Ahí aconteció Porque ahora ¿Qué quieres Que yo haga? ¿No es otro tono? Yo estoy tratando De entre líneas Interpretar esto ¿Qué quieres Que yo haga? Porque está temblando Está temeroso Y el Señor Le dijo Levántate Y entra en la ciudad Y se te dirá Lo que debes de hacer Ya ustedes saben Lo que pasó Amén Le llama Señor A quien odiaba Eso es Porque el nuevo nacimiento Es Instantáneo ¿Recuerdan los aspectos Que hemos visto Hasta aquí? ¿Sí? Número uno Es que dijo Que sí lo recuerdan Número uno Necesario El siguiente Es sobrenatural Es sobrenatural Es sobrenatural Sobrenatural Tercero Es escritural Y cuarto Instantáneo Así que usted De un pronto Su hijo Bueno digo yo Quiera Dios Sus hijos estén aquí Pero digo Alguien por allá De su familia Que usted está orando 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 Y todo el tiempo Te desprecia Y no quiero nada Y esto y lo otro En un momento El bravucón Va a quedar temblando Y temeroso Y dirá Yo quiero ir Donde tú vas Aleluya Algo pasó El nuevo nacimiento Por la operación Del espíritu Aleluya Otro pasaje Porque yo necesito Afirmar Yo vine a afirmar esto Esto ustedes lo conocen Yo vine en el nombre Del Señor A afirmar esto Hechos 8 34 Al 36 Vamos rapidito Porque el tiempo Va Va interesante Yo creo que voy a Ese aspecto Que estamos terminando Y uno más Yo creo que ahí Nos quedamos Y el domingo El Señor Multiplica las horas Dice así Aquí vamos a hablar Del eunuco Respondiendo El eunuco Dijo a Felipe Te ruego que me digas ¿De quién dice El profeta esto? ¿De sí mismo O de algún otro? Siguiente Entonces Felipe Abriendo su boca Es lo que nosotros Tenemos que hacer Abrir la boca Y comenzando Desde esta escritura ¿Cómo es el nuevo nacimiento? Escritural Si es que yo me devolví Porque ahí dice Escritura ¿Verdad? Y comenzando Desde esta escritura Le anunció El evangelio De Jesús Hay que abrir la boca Y anunciar El evangelio De Jesús 36 Y yendo por el camino Llegaron a cierta agua Y dijo el eunuco Aquí hay agua Que impide Que yo sea Bautizado Instantáneo Dice el eunuco Aquí hay agua Que impide Que yo sea bautizado Yo quiero dar fe Pública De ese Jesús Del cual Me has predicado Aleluya Así que mi hermano Escúcheme esto No hay nada duro Para Dios No hay corazón duro No 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 hay No hay tal maldad Tal ladrón Tal hechicero Tal No importa mi querido No hay nada duro Para el Señor Cuando el imparte vida Oye Cuando el imparte vida Somos instantáneamente Nacidos de arriba Otra vez De manera que nacemos A la familia de Dios Los benditos De mi Padre Así que mi hermano Glorias sean dadas Al Señor El siguiente aspecto El siguiente aspecto Vieron que Al estudiar este tema Y al preparar Y todas estas cosas Ahora yo Yo no sabía que Vamos a ver No estoy mintiendo Yo si sabía En mi espíritu Yo sabía Pero yo me vine a dar cuenta Naturalmente Que iba a predicar Aquí O sea Aquí Hace poquito Apenas cuando Ayer Ayer creo que fue Pero yo ya Yo estaba Porque yo ya sabía Y mi esposa Me veía estudiando Allá Mientras esperábamos El vuelo ¿Qué está haciendo? Repasando ¿Sabía mi amor Que era que estaba Preparándome? Me estaba preparando Entonces Yo quiero Tengo como Saltar algunos aspectos Y llegar a otros Que me emocionan Tanto Pero no puedo Eso tiene que quedar Para después Entonces el siguiente aspecto Es El nuevo nacimiento Es integral O completo Porque la obra La obra que Dios hace Es completita Es una obra Completita Es decir Es un nacimiento Completo Así como creemos En la depravación Total También creemos En la regeneración Total Amén Eso es así Eso es así Entonces por ejemplo Ustedes ya saben Ezequiel 11 19 Vamos a leerlo Lo que dice Dios En Ezequiel 11 ¿Cómo ayudan Estos muchachos A proyectar allá Tan rápido? ¿Quiénes son Para llevarles Un dulce? Dice allá El 19 Vean lo que dice Es completo El nuevo nacimiento Es integral Es completo Todo Todo Miren Y les daré Un corazón Y un espíritu Nuevo Pondré Dentro de ellos Y quitaré El corazón De piedra De en medio De su carne Y les daré Un corazón De carne Y eso Un corazón De carne Dice Sensible Que me entienda Que se rinda Aleluya Así que es Una Una regeneración Total En el interior En otras palabras Una nueva criatura Esto no es una alegoría Ni una ilustración Esto es Una realidad Un nuevo ser espiritual Creado Creado a imagen Y semejanza Es decir Participa De esa naturaleza Espiritual Por eso es que Ahora oye Como Dios Ve Como Dios Entiende A Dios Se entona Con Dios El mismo lenguaje Tenemos comunión No deleitamos No gozamos Porque el nuevo Nacimiento Es integral Antes estaba afuera Ahora estoy adentro Aleluya Aleluya Podemos leer Ezequiel 36 26 y 27 Puede ser Que de repente Digamos algo más Ezequiel 36 26 27 Dice así Otra vez Os daré Corazón Nuevo Y pondré Espíritu Nuevo Dentro de vosotros Estamos Miren Y quitaré De vuestra carne El corazón De piedra Y os daré Un corazón De carne Seguimos Y pondré Dentro de vosotros Mi espíritu Y haré Que andéis En mis estatutos Porque eso ya está escrito En el corazón En ese nuevo corazón Ya está escrita La ley de Dios Y guardaréis Mis preceptos Y los pongáis Por obra Es un pleno Convencimiento Desde adentro Eso está muy lejos De la letra Eso es espíritu Eso es vida De Dios El nuevo Nacimiento Es integral Entonces El viejo Corazón Que tenía El hedor De la muerte Fue cambiado Por un nuevo Corazón Por eso Lo sentimos Por aquellos Que no logran Comprender Porque cantamos Así Porque aplaudimos Así Porque lloramos Así Es que hay Un nuevo Corazón Ese viejo Corazón Que tenía El hedor De la muerte Fue cambiado Por uno nuevo Mis hermanos Yo quiero que entiendan Porque estamos hablando Del nuevo Nacimiento Cuando una persona Nace de nuevo Entonces tiene Una nueva mente Tiene nuevos Afectos Nuevos Amores Nuevas Pasiones Nuevos Deseos Nueva Devoción Nueva Lealtad Nueva Relación Mi querido Hermano Es decir Todo Es Hecho Nuevo Ya no somos Los mismos Ya no nos inviten A las tinieblas Porque le dijimos Bye bye Ya no queremos Nada La única Es decir Más anheláramos Estar con Dios Pero lo único Que nos retiene Es el propósito De Dios Y cuando el propósito Se cumpla Ha llegado El tiempo De volver A nuestra casa Pero mi hermano Mi hermana No queremos Nada con el mundo Solo Tenemos una responsabilidad Llevar el mensaje Del evangelio Alguien allá afuera Necesita este mensaje Hay botín Ustedes entienden Botín de guerra Que le pertenece Al Señor Eso fue una batalla Entre el reino De la luz Y el reino De las tinieblas Y el reino De la luz Venció Hay un botín Por derecho legal Es que todo lo que Dios Hace Lo hace justamente Dios es un maestro ¿Cómo es que ¿Cómo es que Él Mi hermano Dios es un maestro ¿Cómo es que Logró Que en la misma Muerte De Cristo Le estaba dando Muerte Al reino De las tinieblas Que maestro Que maestro Es Dios Diga conmigo Ya no somos Los mismos Ya no somos Los mismos Es decir Ahora tenemos Nuevos apetitos Yo hablaré Más adelante De marcas Distintivas De una persona Que ha nacido De nuevo La religión Dejémonos De cuentos ¿Eso lo entiende? Cuentos No, no La religión Son cuentos El que ha nacido De nuevo Tiene un nuevo deseo Un nuevo apetito Mi querido hermano Tiene nuevas hambres Dadas por Dios En el nuevo nacimiento Es que es un paquete Completo Miren La salvación Como dice Nuestro pastor Son los primeros Auxilios Es la primera Cosa que acontece Pero después de ahí Somos llamados A vivir La vida del reino Es la vida Que se vive En el cielo Es lo que nos enseñó Jesús Oh, Él dijo Que venga Tu reino Y se haga Tu voluntad Aquí en la tierra Como en el cielo Mi querido hermano Esa es la vida Que tenemos que vivir Cuando Dios Ha regenerado A una persona En su vida Hay un deseo Ardiente Por obedecerle La obediencia Es una marca Distintiva De que una persona Ha nacido de nuevo Ya no obedece Como el chavo Del ocho Lo conocieron también Que el chavo Iba Zapateando Todo Y ahí Iba Haciendo Un berrinche Eso se entiende Ya ahora Tú no zapateas Ahora tú vas feliz Es un deleite Obedecerte Señor Es un deleite Predicar el mensaje Me es impuesta Necesidad Yo lo necesito Yo lo necesito Mi querido Así que Vamos a dejar Esto hasta aquí Y si tú quieres Seguimos El próximo domingo Yo sé que todavía Queda un poco de tiempo Pero yo Yo no sé Voy a Bueno se fue Anda haciendo ajustes Pero yo pido el permiso Para ver si nosotros Podemos terminar esta noche Con el canto Jesucristo basta Porque a mí me ministró Tanto Él sacia nuestra sed Para siempre Él es el trago Que satisface Para siempre Hermano mío Vamos a orar En la medida Que nuestros hermanos Van pasando Si quieren Ah mi querido hermano Señor Cuanto agradecimiento Por esta nueva vida Antes No pertenecíamos A este reino Estábamos afuera El orgullo Nos sacó Del jardín Como dice el canto Pero tu humildad Nos ha devuelto Al jardín Y hoy somos Partícipes Hoy gustamos De este banquete Celestial Señor Gracias Porque hoy Desde aquí Desde la tierra Podemos vivir El cielo Gracias Señor Bendito Por la nueva vida En Cristo Jesús Gracias Por el don De la vida Señor Oh mi hermano Mi hermana Si tú quieres Estar de pie Y levantar Tus manos Yo quiero En esta noche En el nombre De Jesús Que pongas Tus ojos En Él Él ha hablado Cosas tremendas Y hermosas En esta noche Que consuelan Nuestra vida Hay esperanza En Jesucristo Jesucristo Basta Él es suficiente Saben mis hermanos Que he administrado Mi vida tan fuerte Tan fuerte En la medida Que estábamos hablando Cuando Felipe Cuando Felipe Le habló Al eunuco Ese mensaje Del evangelio Es que ese mensaje Mi querido Esa es la esperanza De vida Jesucristo Basta Es suficiente Oh es el reino De Dios Jesucristo Oh mi hermano Hay mucha gratitud Hay mucho agradecimiento En los nacidos De nuevo Hay corazón Para agradecer Al Señor Por el don De la vida Por el milagro De la vida Antes íbamos Por el camino De la vida Así como Saulo Pero tú llegaste A nuestro encuentro Dios mío Tú nos buscaste Señor Y nos salvaste Dios Oh gracias Padre bueno Porque hoy Hoy pertenecemos Al reino Del Hijo amado Oh gracias Señor bendito Porque somos Linaje escogido Real sacerdote Pueblo Adquirido Por Dios Aleluya Para anunciar Las virtudes De aquel Que nos llamó De las tinieblas A su luz Admirable Ahora Pertenecemos A la luz Ahora somos Del día Vivamos Mi querido En consecuencia De lo que Dios Ha hecho En nuestras vidas Señor Señor nosotros Te damos Gracias Levantemos Nuestras manos Cantemos Este ha sido Su programa Voz de Restauración Si desea comunicarse Con nosotros Escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10473 O visita Nuestra página web www.elamanecer.org Nos despedimos Hasta la próxima Que Dios Te bendiga Suscríbete Si desea comunicarse A la próxima